... Señoras, señores, muy buenos días a todos. Hoy nos visita el señor Abdelafid Hamawi, que ha sido elegido recientemente nuevo presidente del Centro Cultural Islámico en Valencia. Señoras, señores, muy buenos días a todos. Hoy nos complace y nos honra presentarles al recién electo presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia. Uno de los centros más activos y más abiertos, particularmente al diálogo interreligioso. Hablar con el señor Hamawi es siempre un placer y una fuente inagotable de sabiduría. Como primera medida, porque asumir la responsabilidad de una comunidad tan importante como la musulmana en la Comunidad de Valencia es tarea verdaderamente difícil. ¿Para ti cuál ha sido la primera prioridad? No es fácil asumir la responsabilidad de una institución islámica tan importante como el Centro Cultural Islámico de Valencia, pero una de las cosas que he aprendido en estos años que llevo en esta entidad como miembro, como voluntario, es que mis hermanos mayores siempre me enseñaban a mí y a los jóvenes de mi generación a enfrentarnos a los retos con compromiso, con seriedad, con entusiasmo, con confianza, con un nivel de autoestima alto. Y esto ha sido un poco el fruto de muchos años, de apostar por los jóvenes en esta institución. Nos han dado la formación suficiente, han confiado en nosotros, nos han permitido equivocarnos, cometer faltas, aprender con la práctica durante muchos años y ahora llegaba el momento de relevo. Algunas de estas personas fundadoras del Centro Cultural Islámico de Valencia siguen con nosotros, siguen trabajando en el día a día, asumiendo otras responsabilidades o simplemente ayudando, dando instrucciones y consejos. Otras personas ya no están con nosotros. Y aquí quiero mencionar a mi gran y querido hermano y maestro, Abdelmajid Rajab, que a la le tenga en su misericordia, que falleció el año pasado, que era uno de los pilares de esta institución. Otro es el hermano Rida Baruni, que se volvió a Túnez después de los cambios que ha habido, y otras otras personas que hicieron de esta institución un referente a nivel nacional y a nivel europeo. Creo que han sabido construir bien una entidad española, musulmana, que combina perfectamente entre el servicio a la comunidad musulmana y el servicio a la sociedad española, que sabe perfectamente adaptarse a las necesidades de las personas en el entorno donde se encuentra, que sigue los temas de actualidad, que se abre hacia los demás, que participa en diferentes áreas, que está involucrada en el compromiso por una sociedad justa, próspera, una sociedad de bienestar, de paz, de convivencia. Ha sido, durante estos años, formar parte del Centro Cultural Islámico de Valencia, para mí y para muchas personas, estar en una gran escuela, de aprender perfectamente y enseñarnos cómo ser buenos ciudadanos musulmanes españoles y llevar esa doble identidad de forma totalmente compatible, totalmente eficaz, con mucho orgullo, con mucha diversión, incluso con mucha felicidad. Yo sigo siendo uno más del Centro Cultural Islámico de Valencia, sigo aprendiendo con mis hermanos y mis hermanas. El Centro Cultural Islámico de Valencia nunca ha dependido de una persona o dos, ha dependido siempre y sigue dependiendo de una serie de valores, como es la sura, la democracia, como es la transparencia, como es la calidad, como es el diálogo, como es la convivencia, como es la comunicación interna, externa. Y estos valores son los pilares del centro, no somos las personas. Es decir, hoy estoy yo, mañana estará otra persona y creo que este modelo seguirá funcionando. La prioridad para esta nueva etapa que empezamos en el Centro Cultural Islámico de Valencia es precisamente lo que acabo de decir. Es decir, este modelo de institución islámica española creemos que ha dado buenos resultados y que funciona perfectamente en el contexto español europeo. Es un modelo aceptado por todos, tanto por los musulmanes, como por la sociedad española, como por las instituciones académicas, culturales, políticas. Creo que la prioridad sería continuar en la misma línea, consolidar este modelo, incluso compartir este modelo con cualquiera que lo quiera implementar en otro sitio, en otra ciudad española, europea. Creo que esto va a ser uno de los objetivos principales de estos próximos dos años. Es decir, esta experiencia de 18 años que tiene el Centro Cultural Islámico de Valencia como institución religiosa, como un eje social, como una entidad educativa y cultural, plasmarlo en un proyecto y compartirlo y extenderlo a lo máximo que podamos. Y esto lo ofrecemos a cualquier entidad que lo quiera transmitir o que lo quiera extender e implementar en su entorno. Otra prioridad que siempre ha sido para el Centro Cultural Islámico de Valencia, sí, es la formación, la capacitación y la preparación de nuevas personas. Una institución islámica es una escuela a la que las personas entran para prepararse, para mejorar, para ser felices, para prosperar y progresar y crecer como personas. La prioridad va a ser la persona y seguirá siendo la persona siempre en el Centro Cultural Islámico de Valencia. Queremos y aspiramos a que cualquier persona que en algún momento entra o se cruza con el Centro Cultural Islámico de Valencia en su vida, sea como usuario o sea como voluntario, la experiencia le sirva para mejorar y para ser mejor persona y para entender su papel en la sociedad española de hoy. Puedo limitarme a citar estas dos líneas principales de trabajo. Por un lado, extender el modelo, enseñar el modelo, compartir este modelo CCIV que creemos que ha tenido éxito con otras entidades. Por otro lado, seguir apostando por la persona y la preparación y la formación de los jóvenes, de las mujeres, como se ha venido haciendo en el Centro Cultural Islámico de Valencia desde su fundación hasta el día de hoy. Yo te felicito y me alegro enormemente por esa opción acertada. de dar prioridad y formar y capacitar a la generación montante, a la juventud, porque tú perteneces justamente a esa generación con 28 años y ya presidente de una comunidad y con un título universitario de Ingeniero de Comunicación. Lo que me alegra también y es espiritualidad y tecnología se dan la mano para cumplir una tarea que es paz, convivencia armoniosa en esta sociedad. Por desgracia, la actualidad surge por doquier, toda la Unión Europea, actos violentos, fenómenos de intolerancia. En Bélgica, un imán de la mezquita ha sido asesinado y la mezquita ha sido incendiada. En Francia, intolerancia, tres niños de la comunidad judía hermana y tres soldados galos de confisión islámica y origen magrebí, también asesinados. Estos actos violentos no presagian nada bueno para la pandemocracia europea. Sí, sí, por desgracia vivimos unos tiempos difíciles para la convivencia y la diversidad que siempre han sido un elemento a destacar en Europa. Son tiempos difíciles porque surgen este tipo de amenazas a la convivencia, a la estabilidad, al bienestar, al respeto, al respeto a la diversidad étnica religiosa en Europa. Son tiempos en los que las personas que creemos y apostamos por el diálogo como única vía de la gestión de una sociedad diversa y multicultural nos toca trabajar mucho más que antes, nos toca multiplicar esfuerzos. Y cuando digo las personas que apostamos y que creemos en el diálogo y en la convivencia, no me refiero solo a musulmanes o incluso ni siquiera me refiero solo a las personas que pertenecemos a una confesión, a una religión concreta, sino a todas las personas que compartimos un espacio común de ética, de valores. Creo que debemos sentarnos y trabajar en ese plano y en ese espacio que compartimos todos. Las estadísticas y estos hechos realmente deben preocuparnos. Esto no es de hoy, esto viene creciendo en la última década de un año para otro y cada vez más. El discurso racista, xenófobo, el discurso de exclusión, el discurso estigmatizador, en Europa se está escuchando cada vez más, aprovechándose de la situación económica de crisis que se está viviendo en estos países. Por eso creo que debemos estar muy atentos. Muchas personas tienen que salir de la situación de indiferencia a la situación de actuar para luchar contra este tipo de actos. En el islam, esto se toma, cualquier musulmán en el mundo debe tomárselo como un compromiso. Es decir, no es una opción a elegir. No, el musulmán automáticamente debe entender el islam como una fe activa que lo lleva automáticamente a actuar en su entorno. El profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, nos dice que el creyente, el musulmán, es como la lluvia, allá donde esté, produce beneficio. Nos dice que quien vea de vosotros una injusticia, que la cambie con la mano, y si no puede con la lengua, y si no puede en su corazón. Y muchos textos y fundamentos y referencias en el Corán y en la Sunna que incitan al musulmán a actuar y a no quedarse indiferente frente a la injusticia y la corrupción. Pues, querido amigo y gran orador, porque te has defendido muy bien, tienes respuesta para todo, pero el tiempo apremia y vamos a tener que despedirnos, aunque nos volveremos a ver muy pronto, insha'Allah, o como se dice en castellano, ojalá nos veamos antes de lo que establecen las agendas. Un abrazo. Muchas gracias otra vez. Y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por acompañarnos. De nuevo con ustedes el próximo domingo a la misma hora. Hasta entonces, nuestros mejores deseos de paz y de bienestar. Si quieren volver a ver de nuevo este programa, consulten nuestra página web, www.rtve.es. Gracias y hasta la semana que viene. Salamu alaikum. Salamu alaikum.